Rock and Roll Oh, 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 quiero rock and roll Oh, 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 quiero rock and roll Oh, 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 quiero rock and roll Llegando al recital, esto es algo inmortal Solo escucho ruido a motor La multitud se expande, esto es algo muy grande Y la banda comienza a tocar Oh, 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 quiero rock and roll Oh, 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 quiero rock and roll Oh, 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 quiero rock and roll ¡Oh, oh, oh! La gente se abalanza sobre el escenario y la música comienza a rodar El pavo hace que crece, la música enloquece y el ruido de guitarras sonar ¡Oh, oh, oh! Quiero rock and roll 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 ¡Oh, oh, oh! Gracias.